Según comerciantes del mercado Roberto Güembe, se mantienen algunos precios dentro de la canasta básica, entre ellos la carne y el pollo. Están los mismos precios, mamacita, gracias a Dios no han movido los precios de la red, ni los del cerdo, pero cerdo no nos entró hoy, hasta mañana si Dios quiere, pero lo que es la carne de red, todo está al igual. Mira, mamacito, lo que es cabeza de lomo vale 90, lo que es man de piedra 85, tenemos carnita 80 para tapar, para asar, tenemos lomo de costilla a 90, precios normales, sí, claro, precios accesibles para que nos venga a visitar toda la gente, todo el pueblo. No, gracias a Dios que no, Muña, se siguieron manteniendo, tenemos huesito a 10 pesos, cola 40 a la libra. Sí, mi reina, ahorita los precios de la pierna con mulo le salen a 36 cordobitas, lo que es la pechuga con ala le sale a 42, pechuga especial 50, lo que es el mulo a 42, pierna especial le sale a 36 y lo que es la menudencia le sale a 15 cordobas. ¿Ha habido una variación de precios durante esta semana santa a esta semana que inicia? Antes que empezara la semana santa hubo variaciones, hubo entre una y dos variaciones de precios. Primero subió un córdoba, después subió dos córdobas y esta semana que estamos entrando pues se ha mantenido el producto, se ha mantenido el precio, pero la variación fue antes de la semana santa, sí hubo un incremento de precios en el pollo. Asimismo, Manuel López comenta que los precios y los lácteos se han mantenido durante estas últimas semanas. Bueno, gracias a Dios lo que es lácteo y lo que es huevo se ha mantenido. Escuchamos a los clientes decir que cada vez que ellos vienen semanal los precios van para arriba, para arriba, pero todo lo que es lácteo, lo que es queso seco, queso y crema, mantequilla, mozarella y lo que es huevo se mantiene. Ya tres semanas gracias a Dios se han mantenido los precios. Por otro lado, en relación a las verduras como el tomate, chiltoma, cebolla, entre otros, sus precios se mantienen al igual que los granos básicos. Sin embargo, en el caso de la papa, su precio elevó. Pues gracias a Dios se han mantenido los precios esta semana, a pesar que la papa subió, pero se han mantenido los demás precios a la semana pasada. A pesar de que hubo vacaciones, pensamos que los precios se iban a poner caros, pero no, hay bastante producto y estamos con buenos precios. La docena de tomate la tenemos a 20 de Córdoba, el grande, la lechuga la tenemos igual a 15. Lo que es el precio de la chiltoma tenemos a 30, la docena es la grande. La cebolla la tenemos a 14, a 13, a 15, depende de la calidad de la cebolla. Lo que es la zanahoria tenemos a 3 por 20, a 3 por 10, 6 por 10, la bolsita depende. El pepino está a 3 en 10, a 5 el grande. El ajo igual a 10 Córdoba se mantiene. ¿Qué precio de la sopa? La yuca igual se mantiene en 10 Córdoba. Noticias 12, Keilin Espinales.